Vamos a invitarlos a ver, vamos a ir a ver, porque bueno, pues hoy vamos a empezar a motivar a la banda como lo estamos haciendo, porque a partir de ese momento, ahora Toca vanidoso, toca vanidoso, toca vanidoso Vamos a empezar hoy, no Tócale, 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 tócale A partir de ese momento Toca vanidoso, toca vanidoso, toca vanidoso Toda la poder, toda la poder Vamos a invitarlos a ver Tres aniversario internacional gitano Dice el gabacho, dice el gabacho La cámara chambera Y ahora nos toca a nosotros Toca vanidoso, toca vanidoso, toca vanidoso Tócale, 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 tócale Y la cámara chambera Oiga a nosotros Para el flaco lloro Y la cámara chambera La chica sonidera Y la bombón asesino Oiga a nosotros Y la cámara chambera Y la bombón asesino Y a nosotros Y lağería Y la cámara chambera de moda, toca válido, toca válido, toca válido, toca válido, mi compadre Tony, la cámara sonidera, esta noche con nosotros, la cámara chambera, para Tony, el flaco de oro, y la chica sonidera, oigan los ojos, vamos a poner eso, mi compadre el sonido fantasy, Luis y Kevin, y la famosa Tania, de Yuyo, para mi compadre Yulia Sarr, hoy con nosotros, el fantasy, Luis y Kevin, mi compadre el chino, para mi compadre Yulia Sarr, el intuco, el colado con todo, y la chica sonidera, hoy con nosotros, y uno, y la Tania de Nueva York, que las mueva, 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 y ya tú sabes, todos temas huevos, que las mueva las mías y las suyas, y las de usted también, la Tania, de New York, mi compadre el fantasy, super vato, internacional gitano, muchísimas felicidades, por ese aniversario, felicidades, para el Tony, y la cámara chambera, la página de YouTube, frecuencia colombiana, la chica sonidera, la chica sonidera, la chica sonidera, a bailar la cosa, la chica sonidera, y todo Rusia, Italia, Europa y China, tócalo, 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 Bueno, hasta bueno, vamos a quedar más, y a ver, bueno, bueno, pues ya, vámonos un poquito más rápido, porque bueno, es el tiempo, se nos viene encima, queremos afrontar bueno, es el tiempo al máximo,